Música Esta es nuestra imagen del día Inadmisible los enfrentamientos que se continúan registrando en varias zonas del occidente y sur oriente de Barranquilla Cada vez que sobre estas localidades llueve Inadmisible que arremetan contra viviendas, bienes públicos y ciudadanos del común sin razón alguna Y si ya hubiese, los medios violentos serían los menos indicados para resolver los problemas No cabe duda que hace falta la intervención decidida de la administración distrital y su oficina de seguridad Para contrarrestar a estos criminales que merecen el más severo de los castigos Inconcebible que se pueda paralizar un sector importante de la ciudad porque les provoca Y más grave aún, que se cometan crímenes como el del joven registrado hoy en el barrio La Pradera Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora sean todos bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad Como siempre recuerden que estamos en nuestro canal aliado www.lasnoticias.co En Facebook nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 630 Y en Twitter como arroba las noticias 630 Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticias Bandas de atracadores se apoderan del sector del barrio Montes Era un atraco, perdieron un arma y hoy se la reclaman a la víctima Recientemente amenazaron a un comerciante porque no encontraron un bolso que habían robado minutos antes Una familia teme que el fantasma de la muerte vuelva a aparecer en su hogar Nuevos enfrentamientos entre grupos rivales en el suroccidente de Barranquilla deja un muerto Atlántico, entre los departamentos que más basura produce No obstante a que el gobierno advierte que no se grabarán productos de la canasta familiar Los llamados procesados como el azúcar, la leche, el atún y el huevo aumentarán de precio Un deco denuncia que gravámenes a tenderos busca favorecer a grandes superficies o grandes supermercados Quienes ganen más de 1.800.000 serán golpeados por reforma tributaria No obstante a que el distrito embarga y remata casas a quienes no le pagan Un ciudadano desde hace 17 años está detrás del distrito para que le pague 14 millones de pesos Que le debe de un predio que le compró Muchísima atención, esta es información exclusiva Una banda organizada de atracadores tiene azotado a los habitantes del barrio Montes Esto al sur oriente de la ciudad Las noticias conoció el caso de un joven que ha sido atracado en tres oportunidades Los atracadores perdieron el arma y hoy lo amenazan a él y a su familia para que le devuelvan esta arma El pecado de haber nacido pobre y de querer ayudar a su familia Llevó a Juan Carlos Maestre Dávila a aceptar un trabajo en una finca en el departamento de Córdoba Allí fue ejecutado como miles de colombianos en el año 2008 Para mostrar resultados positivos de la denominada seguridad democrática Crímenes que eufemísticamente el Estado llama falsos positivos Nueve años después, la sombra de la muerte aparece en la vida de Juan Carlos Maestre Padre y su esposa Esta vez por cuenta de otros delincuentes, pero sin uniformes institucionales El menor de sus hijos en tres oportunidades ha sido atracado por miembros de una banda criminal Que lo han despojado de sus útiles académicos, tales como computador portátil, tablet y teléfonos celulares Recursos con los que el joven estudia En el último robo, registrado el pasado jueves 13 de octubre El menor de los Maestre, en un movimiento involuntario de defensa, derribó al asaltante Y el arma con la que era apuntado fue tomada por transeúntes Ante esto, los delincuentes se dieron a la huida En esta esquina de la calle 36 con carrera 24, en el barrio Montes, al sur de Barranquilla Esperaron los delincuentes a que el joven saliera, acompañado de su madre, para luego atracarlos Situaciones como estas se han convertido en el pan de cada día para los habitantes de este sector de Barranquilla Quienes aseguran que los robos son continuos Nos vieron cuando nosotros salimos de la casa Entonces cuando ya íbamos llegando en la 24 con 33 por la compra y venta Ellos nos atacaron a nosotros, entonces el arma se le cayó El arma quedó en poder de vigilantes de una compraventa de la zona y posteriormente entregada a la policía Este es el acta que realizaron los patrulleros de la policía del cuadrante Atendieron el caso y recibieron el arma Pero cuando se creía que el peligro había pasado y todo había terminado, la pesadilla apenas comenzaba Horas después del robo, hombres fuertemente armados y en moto Llegaron hasta la vivienda del joven y amenazaron a su madre Exigiéndoles que le entregara el arma o de lo contrario atentarían contra ella y su hijo Horas más tarde, los peligrosos criminales cambiaron de tácticas Enviaron a dos mujeres que se hicieron pasar como madre y esposa de los cañoneros Como se le denomina a los zampones que portan las armas en esas estructuras delincuenciales Las mujeres exigieron la devolución del revólver Y como si fuese una herramienta de trabajo, en otro tono hicieron la siguiente petición Que esa arma no era de ellos, era alquilada y que a ellos lo iban a matar porque no entregábamos el arma Este no es el primer caso de inseguridad que se registra en el barrio Montes Tres días antes ocurrió un drama similar En esta misma esquina, otros delincuentes de la misma banda delincuencial Que escapaban luego de cometer un robo, colisionaron con otra motocicleta Los vecinos del sector al percatarse de lo sucedido, salieron a auxiliarlos Pensando que se trataba de un accidente de tránsito como los que normalmente ocurren Al verse rodeado de tantas personas, el atracador decidió esconder el bolso Que minutos antes le había robado a una joven en un bote de basura del asadero de la esquina La joven afectada recuperó su bolso, pero minutos después los delincuentes reaparecieron En varias motos y fuertemente armados llegaron hasta el local exigiendo que le entregaran el dinero O de lo contrario habría un muerto La situación parece fuera de control Lo más grave del asunto es que esta banda, que algunos consideran está compuesta por más de 30 personas Manifiesta que esta zona les pertenece, que ningún otro delincuente puede actuar allí E impiden el paso de mototaxistas que no sean conocidos por ellos Este caso, y el de los maestres Dávila, fue puesto en conocimiento de las autoridades Quienes se comprometieron a dar resultados En este momento la Policía Nacional está colocando toda la capacidad No solamente para investigar los hechos en materia de denuncia Sino para identificar correctamente el delincuente que iba a ocasionar el hurto Y de una u otra forma dar solución oportuna a este caso Esta vez, los vecinos del barrio Montes, Juan Carlos y su esposa Esperan que las autoridades aparezcan con un verdadero positivo Y no uno falso, como el que recibieron hace ocho años Con la muerte de su hijo Juan Carlos También esperan que los jueces de la República Si llegasen a capturar a los delincuentes Consideren que son un verdadero peligro para la tranquilidad de los habitantes de este sector Y no los dejen en libertad Jason Barandica, en las noticias Y un nuevo enfrentamiento entre pandillas de los barrios Los Olivos y La Pradera Cobró la vida de un joven de 19 años de edad que fue atacado a tiros Imágenes como estas son frecuentes en el suroccidente y suroriente de Barranquilla Cada vez que llueve Este enfrentamiento entre bandas rivales en el sector de las gardenias Quedó registrado en un video aficionado de uno de los habitantes del sector En otro punto de la ciudad, el límite de los barrios Los Olivos y La Pradera Otro enfrentamiento similar a este se registró Cobrando la vida de un joven de 19 años Identificado como Kevin Andrés Batle Becerra Quien resultó muerto tras recibir un impacto de bala en medio del enfrentamiento Nadie sabe quien fue la persona que accionó el arma Que le cobró la vida a Kevin Andrés Batle El joven fue auxiliado por miembros de la comunidad Quien lo llevaron a un centro asistencial Pero los médicos no pudieron hacer nada Las heridas en el cuello y toras fueron mortales Convirtiéndolo en una nueva víctima De esos enfrentamientos entre pandillas en el sur de Barranquilla Y a estar un mensaje importantísimo para ustedes En Nueva EPS estamos siempre presentes en tu vida Si tu contrato laboral termina Puedes afiliarte al régimen subsidado de Nueva EPS Y seguir contando con tus servicios de salud Conoce mucho más en www.nuevaps.com.co Continuamos con otros hechos importantes Pequeños comerciantes principales Afectados con los impuestos de la nueva reforma tributaria Aquí está el informe Orlando Jiménez, director de la Unión Nacional de Comerciantes Denunció que el nuevo impuesto a los tenderos, panaderos y peluqueros Busca acabarlos y así apoyar a los grandes almacenes Con este impuesto que a última hora Lo que está propiciando el gobierno Es acabar los pequeños Para abrirle las puertas A las grandes multinacionales A las grandes superficies A las grandes cadenas de supermercados Para Jiménez serán más de un millón De pequeños comerciantes Quienes se verán afectados En esta reforma debido a los gastos contables El estatuto tributario a nivel nacional Establece que las personas Que vendan hoy en día Para hablar en cifras Menos de 300 mil pesos No están obligados a facturar No están obligados a recaudar IVA Ni mucho menos a reportárselo a la DIAN Para el presidente de Undeco El 98% de los comerciantes No pagarían este impuesto Por ello es importante Protegerlos y ayudarlos Dejando así la competencia desleal Llega Expo Drinks La feria de licores del Caribe Disfruta de catas especializadas Las escuelas de maridaje Shows musicales Y mucho más Del 27 al 29 de octubre En Puerta de Oro Centro de Eventos del Caribe Vía 40 con calle 80 Desesperado y angustiado Se encuentra un comerciante En el centro de Barranquilla Aquí en el distrito La deuda 14 millones de pesos Por uno de sus predios Desde hace más de 17 años Regulo Castro Es uno de los más de 20 comerciantes A los que el distrito En el año de 1999 Luego de la ampliación De la calle 30 Les dio la opción De comprar los predios En los que ellos Tenían sus locales Hoy luego de 17 años Este comerciante Continúa en la lucha Para que el distrito Le pague uno de estos Siete predios Que en ese entonces Compró Y que aún no le reconocen Eso me ha tomado A mí bastantes problemas Porque mi situación Económica es bastante difícil Y ahora ellos añaden De que no De que no hay presupuesto De que el año que viene No, yo no puedo esperar Hasta el año que viene Asegura que no ha habido Forma ni gestión Que no se haya hecho Para que le devuelvan Los 14 millones de pesos Que costó este predio En el año de 2014 Un juez ordenó El pago inmediato De este dinero Pero no se ha hecho efectivo No obstante a esto El distrito remata Y embarca casas A todos aquellos ciudadanos Que le deben a ellos Las noticias Quiso conocer la versión Por parte de la Secretaría De Hacienda Pero esta no fue posible Porque la persona Que estaba Trabajo de cargo Ya no está nacida Porque no podemos Contactarte con alguien Directamente Y en Ixopolo Las noticias Un compromiso Con la verdad Tres mujeres Una de ellas embarazadas Murieron ahogadas En Cerete, Córdoba Cuando el vehículo En el que se movilizaban Iba sobre un planchón Y se fue al río Esto fue en el río Sinú minutos antes De abandonar la embarcación La tragedia También dejó Personas heridas A pocos metros De coger tierra firme El vehículo Con pasajeros a bordos Cayó al agua El vehículo Ha debido ser desocupado Segundo La capacidad Del planchón Seguramente no era La adecuada Para transportar Este vehículo Algunos de los ocupantes Alcanzaron a salir Del vehículo Otros perecieron En el intento Entre ellas Una mujer embarazada Salió también Una bebé Una señora Con un niño Que no sabía nada Y al momento Del carro Hundirse Ella salió En una tabla Cuando logró La puerta Abrirse Con el bebé En brazo El vehículo Fue rescatado Hacia el mediodía Hago un llamado A todas las personas Que tengan planchones Que por favor Cuando vayan A prestar el servicio De montar a esa gente Los carros Dentro de los planchones Pídanle Que desciendan Del vehículo Los heridos Se encuentran En el hospital De Cereté El campero Quedó a disposición De la fiscalía Y el planchón Inmovilizado Venga y conozca El nuevo constructor San Fernando Encuentra el mayor Surtido en materiales De construcción Del país A los mejores precios Constructor Más ahorro Más progreso Y 12 nuevas sedes Del SENA Serán construidas En Barranquilla Así lo aprobó En segundo debate En plenaria Del consejo Aquí está el informe En las noticias En segundo debate La plenaria Del consejo Aprobó el proyecto De acuerdo Por medio del cual Se conceden facultades Al alcalde de Barranquilla Alejandro Char Para comprometer Vigencias futuras Ordinarias A fin de construir Y dotar unas sedes Para el funcionamiento Del servicio nacional De aprendizaje SENA En total Serían 12 En un año A más tardar O año Y algunos meses Tendremos las 12 sedes Funcionando En la ciudad De Barranquilla Con más de 61 mil millones De pesos De inversión Se pretende beneficiar A cerca de 12 mil estudiantes Vamos a hacer apuestas En diferentes sectores De comercio Y servicios Vamos por ejemplo A tener un nodo Que le apunta Al multilingüismo Es decir Al aprendizaje De idiomas Salud Va a tener una formación Muy orientada Sobre todo Al personal técnico Que opera Las diferentes instituciones Principalmente públicas De nuestra red hospitalaria 7 nodos del SENA Con aportes El distrito Y 5 nodos del SENA O sedes del SENA Con aportes La gobernación Pilar Bustamante Las noticias Un compromiso Con la verdad Y ojo A este dato En el Atlántico Más bien El Atlántico Es el departamento Es el departamento De la región Caribe Donde más se produce Basura Según datos Del departamento Nacional De planeación Que dio a conocer El ministerio Ambiente En general En el país Se producen a diario 26 mil toneladas De basura Lo que suma En todo un año Cerca de 11.6 millones De toneladas De estas Solo se recicla El 17% Que equivale A 725 mil Camiones de basura Sostenimiento Encuentra todo Lo que necesita Tu hogar En el nuevo Home Center San Fernando Con los precios bajos Que te gustan Que solo a ti te gustan Te esperamos Ya en la avenida Pedro de Heredia Con carrera 83 Home Center Sueña Y lo hacemos posible Desvertebrada En el Magdalena Estructura financiera Y sicarial De la organización Criminal De los Pachencas Autores De los últimos crímenes Y extorsiones En la ciudad De Santa Marta Con 29 Capturas Desvertebrada Estructura financiera Y sicarial De los Pachencas Organización criminal Responsable De los últimos homicidios Y atentados En Santa Marta Un golpe estructural Frente a la organización De los Pachencas Clase de banda criminal Tipo B Que venían afectando Delincuencialmente La costa caribe Colombiana Entre ellos Tenemos 27 capturas En el puente festivo En el puente festivo Se reportaron Siete muertes Violentas Cuatro en Santa Marta Y tres en los municipios Del departamento De Magdalena Tres casos De homicidios Por arma blanca Todos Donde se nota La parte De la ingesta De veías Embriagantes En la mayoría De los homicidios Desde Santa Marta Diana Mercado Las noticias Un compromiso Con la verdad Estoy convencida Como demócrata Que la universidad Pública Tiene una función Social Una misión Y esa misión Es formar Hombres y mujeres Para Una mejor vida Y quien así habla Es Rafael Abos O eso Socióloga Rectora Encargada De la universidad Del atlántico Lo ha hecho bien Este martes Se la dice en punto De la noche Hasta entonces Bien continuamos Con más noticias Y hasta ahora Nuestro compañero Camilo Gómez Se encuentra En directo Desde la ceremonia De entrega Del certificado Icontec Al consejo De Barranquilla Camilo Muy buenas noches Buenas noches Y nos encontramos Aquí en el hotel Contra International Al norte De la ciudad De Barranquilla Donde se está Realizando Un evento Muy importante Y es que El Icontec Va a certificar Al consejo De Barranquilla Y va a certificar Todos sus procesos Estamos con El presidente Del consejo Juan Carlos Sospino ¿Qué significa esto Para el consejo De la ciudad De Barranquilla Bueno Muy contentos Con este otorgamiento Que es un acto De responsabilidad Para con la ciudad Implica mayor compromiso Con nuestra gestión Implica que tenemos Que hacer propio El sistema de gestión De la calidad Para poder ofertar Un mejor servicio A los ciudadanos Que nos dieron El apoyo En las urnas Y que tienen Una expectativa Con la ciudad Hoy Cuando el consejo Acredita Sus dos procesos Misionales Como son El control político Y el trámite De proyectos acordales Le está diciendo A Barranquilla Que estamos enrutados En un camino Hacia la calidad Ese es un camino Que tiene que Retroalimentarse De manera permanente Y que hoy No es el fin Sino el inicio De mucho trabajo Que tenemos que Seguir haciendo En área de dar Lo mejor En materia institucional Para la ciudad De Barranquilla Bueno y estamos Aquí con el director Regional del Icontec Simón Bolívar Háblenos un poco De cómo fue este proceso De certificación al consejo Bueno realmente Lo que pudimos Evidenciar En este proceso Auditoría Es que Todos los procesos Que tiene El consejo Se ajustan A una norma Técnica colombiana Que es la norma GP1000 Gestión pública Una norma Especialmente Para los entes Públicos Diseñadas con el propósito Justamente de alinear Todos los procesos Para brindar Un mejor servicio A la ciudadanía Que bueno Que sea el consejo De Barranquilla El primer consejo De la región Caribe En recibir este certificado Eso No es un logro Solamente De la administración Sino también De todos los barranquilleros El poder mostrarnos A todo el resto Del país Como una ciudad Responsable En absolutamente En la transparencia Y la ética De sus procesos Muchas gracias Muchas gracias A ambos Y nos encontramos Aquí al norte De Barranquilla En el hotel Contra Internacional En el evento De entrega Del certificado Del Icontec Al consejo De Barranquilla Recordemos Que es el primer Consejo De la región Caribe Y el séptimo Consejo A nivel nacional Sigan ustedes Con más información Gracias Camilo Por toda la información Y en Sucre Cuatro personas Murieron en varios Accidentes de tránsito Que dejaron las motocicletas Durante el puente festivo El caso más reciente Ocurrió la madrugada De hoy En la mayoría De accidentes De tránsito Que se registran En Sucre Están involucradas Las motocicletas Cuyos conductores Según las autoridades Pocas veces Respetan las normas De tránsito Así quedó nuevamente Evidenciado Tras la muerte De cuatro personas En varios hechos Aislados Durante el puente festivo Cuando llegamos Fue que nos dijeron Que ellos se habían accidentado Y que él estaba herido Grave Cuando llegamos A la clínica Ya Para las autoridades Estos cuatro muertos Que dejaron Los accidentes De tránsito En Cincelejo San Pedro Y San Puez No afectaron No afectaron El plan retorno Los cuales Se cometen O se presentan Durante estas fechas Pero no afectan O no están asociados Directamente Con esa movilidad Sobre las vías Nacionales Del departamento En lo que va Del mes de octubre Seis personas Han muerto En varios accidentes De tránsito Mientras que en el dos mil dieciséis Van reportados Ochenta y dos Y más de cuatrocientos Lesionados Jorge Romero Montiel Las noticias Un compromiso Con la verdad Y hasta ahora Nuestro compañero Jason Barandiga Con más titulares Desde la sala de redacción Jason Buenas noches Así es Buenas noches En sala de redacción Tenemos el consejo De estado Ratificó la elección Del gobernador De Sucre Edgar Martínez El alto tribunal Legó las demandas Presentadas contra el mandatario Por supuesta Doble militancia Y en noticias judiciales Tras permanecer Dieciséis días En cuidados intensivos Falleció José Neftali Torres El mensajero Y ex policía Que fue baleado El pasado tres de octubre En la calle treinta Con carrera cuarenta y cinco En medio de un atraco Y seguimos con más noticias Se confirma La muerte de otro menor De la etnia Guayú En la zona rural de Manaure Este es el segundo caso En menos de veinticuatro horas Con lo que asciende A sesenta y cuatro Los fallecimientos Por desnutrición De niños en La Guajira Y me despido Con este dato A esta hora Hay alerta En Santa Marta En la ribera Manzanares Por el desbordamiento De este río Debido a las fuertes lluvias Que cayeron En las últimas horas Con tormentas eléctricas Con esta información Me despido De la sala de redacción Sigan ustedes Con más noticias Gracias Jason Y en Río Hacha Protesta de un maestro De obras Provocó traumatismo En la prestación De servicios médicos De una clínica De esa ciudad Aquí está el informe Desde las cuatro De la madrugada de hoy Se encadenó A la puerta de esta clínica En Río Hacha Un albañil Que reclama el pago De un contrato laboral Nevermond Dragón Señaló que lleva Varios meses Esperando el pago De enero Le trabajé a la clínica En urgencia Porque yo tenía Un contrato con ellos De como se llama De 15 días Para entregarles Un trabajo Que yo tuve con ellos Pero Llegaron el acuerdo Que ellos no me Consignaron mi plata Ni Me pusieron el resto De material Entonces al ver Que yo no tenía Para pagarles A los muchachos Cerré ¿Quién fallaron En el contrato? Ellos Yo no ¿Qué me dice el doctor Herber? Que yo Que hiciera lo que quisiera Que trayera Que a él no le interesa eso Y ahora me acaba de decir Que me va a traer la policía Para que me quite de aquí Las noticias Quiso conocer la opinión Del centro asistencial Pero pese a las llamadas No obtuvimos respuesta La información Desde Riuacha Con Yuri Reales Magdalena Las noticias Un compromiso Con la verdad Hola buenas noches Esta es la información deportiva Junior buscará mañana Ante Chapecoense Del Brasil Salir de la difícil situación Por la que viene Atravesando Desde hace algunos días Seis semanas Y doce juegos Sin conocer la victoria El clásico Será del estadio Roberto Flaco Meléndez Desde las seis Cuarenta y cinco De la tarde Ojalá y puedan salir A aplacar La tormenta Que tienen encima El panorama En Junior No es claro Hace doce fechas No conocen la victoria Después de caer goleados Ante el Bucaramanga La situación en la liga Se complicó Y la relación Con la afición Está rota Las copas Águila en la final Y Sudamericana En cuartos Parecen ser las únicas salidas Del cuadro tiburón Que confía ponerle Punto final A la mala racha Mañana Cuando reciban En el estadio Metropolitano Al chapecoense Brasileño Subir ese nivel Subir ese fútbol Y que lo que venga Adelante sea positivo Para todos No va a ser fácil Contra un rival Que juega muy bien En lo futbolístico No se ve mejoría Y la presión Ya se hace evidente La línea Por la que transitan Giovanni Hernández Y sus dirigidos Es muy delgada Ganar Ya no es una opción Sino una obligación Para que el Solen Junior Vuelva a brillar El bochondoso episodio Que protagonizó El jugador De las Águilas De Río Negro Chanier Mosquera Golpeó a su pareja Le dio sus derechazos Es solo un caso más De los que hemos visto A menudo Entre los jugadores Colombianos Vamos a la nota El más reciente caso De maltrato intrafamiliar En el que se vio envuelto El jugador De las Águilas De Río Negro Chanier Mosquera Es la más clara muestra Que la violencia De género No es ajena al fútbol Y en Colombia Sí que hay ejemplos Muchos futbolistas De nuestro país Han sobresalido Más por este tipo De escándalos Que por su habilidad Con el balón En las noticias Les recordamos Algunos de ellos El lateral Pablo Armero En mayo de 2016 Se encontraba Bajo los efectos Del alcohol Según testigos Cuando agredió A su esposa Porque esta Se negó a tener Relaciones sexuales Con él Además De cortarle el cabello A la mujer Armero Fue arrestado En Estados Unidos En 2014 El ex arquero De Junior Carlos Elpeto Rodríguez Fue denunciado Y arrestado Por agredir A su pareja Todo comenzó Con una discusión Entre ambos Y terminó Con un golpe En la cabeza De la mujer Y una herida Abierta En la parte posterior El ex volante Jorge Bolaño Fue acusado Por pegarle A su esposa En medio De una discusión En su vivienda Se habría dado La agresión Días después El jugador Negó los hechos El Tigre Castillo Ha sido otro De los jugadores En los que Más escándalos Ha figurado En marzo De este año Fue denunciado Por agredir Supuestamente A una modelo A la salida De una discoteca En Cali Y para cerrar Uno de los casos Más recordados Es el del entrenador Hernán Darío Gómez Que en 2011 Protagonizó Un acto De violencia Al golpear A una mujer En un bar En Bogotá El hecho Tuvo mucha repercusión A nivel nacional E internacional Y a raíz De esto Fue destituido Como técnico De la tricolor Con un gol De Juan Guillermo Cuadrado Le dio la victoria A la Juventus Hoy Ante el equipo Del Ligue Eso es En la Liga De Campeones Mientras que James Rodríguez Volvió a la cancha Hoy con el Real Y actuó 63 minutos De la victoria 5 por 1 De los merengueres Frente al Leguía Más deportes A continuación Por cuarto año consecutivo Katherine Ibargüen Fue nominada Mejor atleta del año Por la Federación Internacional Atletismo La colombiana Que ganó Medalla de oro En los Juegos Olímpicos Y se hizo también Por cuarto año En línea A la Liga de Diamante Se ha convertido En una atleta Sin rival La antioqueña Se ubica en la lista Como favorita Al lado de la sudafricana Caster Semenya Y la jamaiquina Elani Thompson El Tour de Francia 2017 Será menos montañoso Que en la edición De 2016 Con menos puertos Pero con los legendarios Gulliver e Ipsor En el programa La carrera Visitará Los cinco macizos Montañosos De Francia Con una etapa En la cumbre Del mítico Ipsor En una contrarreloj Individual De 23 kilómetros En Marsella En la penúltima etapa Antes de la jornada final El 23 de julio En los Campos Eliseos Complicado Fue el grupo Del Real Cartagena En los cuadrangulares De ascenso Del fútbol colombiano El cuadro De la heroica Enfrentará a América Popayani Quindío En el grupo B En el que el ganador Del mismo Se hará el cupo En la primera división El sorteo Dejó en el grupo A A Pereira Tigres Leones Y Bogotá Dejó en el grupo A 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 Dejó en el grupo A